El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Alcaldía de Monterrey, Patricio Pato Zambrano, amenazó con romperle la madre al candidato de Nueva Alianza, Enrique Barrios, durante un debate organizado por una televisora en Monterrey. El ex Big Brother amenazó a Enrique Barrios por hablar mal de su padre. Cobarde, asqueroso, si tú vuelves a mencionar a mi papá, a quien amo con toda mi vida, te parto tu madre, se le escucha decir al Pato Zambrano. Algunos candidatos que participaban en el debate trataron de calmarlo, sin embargo, otros se empezaron a reír y dijeron que estaba drogado. El Pato también se quejó del formato del debate, ya que no se le permitió plantear ni una propuesta. El video se ha hecho viral en las redes sociales, en donde el candidato de Juntos Haremos Historia ha recibido miles de comentarios por su actitud.